¿Qué pasa con Correa? 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 A mí me pasa mucho ¿Qué? Que está en algún sitio Jorge, ya me tiramos una foto contigo Ando con Jorge Pero como dice Correa, con foto incluida Sí, porque hay fotos que es para cubrirse también Pero hay una foto y la guardan Exacto, a eso iba Yo estuve una vez Y lo voy a decir públicamente En un restaurante con un amigo público Con Luis Manuel Aguiló Con Aguiló Pero estábamos cenando Comiendo algo tranquilo Entonces yo me tiró una foto con Aguiló ¿Ando con Aguiló? No, yo la guardé Yo la guardé Para futuro Me la guardé Y yo le dije a Aguiló Y yo me voy Y me dijo Para eso fue que te tiraste la foto Porque tú vas para otro lado ¡Guau! Entonces cuando fui para el otro lugar Donde yo iba Tenía una dinámica Con un amiguito Ajá Subí la foto Luis Manuel Aguiló Me honra Estar con su presencia Y yo estaba para otro lado Y las mujeres no se tapan Las mujeres se tapan también Se tapan Pero son más cuidadosas ¿Pero cómo cuidadosas? ¿En qué sentido? Tratan de no meterse en eso Porque Cuando una mujer engaña Engaña porque hay un sentimiento No engaña deportivamente Como el hombre Entonces las amigas No quieren involucrarse Con las amigas ¡Guau! Pero espérate, espérate Espérate Lo que acaba de decir por él Él lo dijo así Pero lo dijiste así Fue profundo Cuando la mujer engaña Es consentimiento Es verdad El hombre de manera deportiva Es deportiva Hay mujeres que hacen deportiva Pero son las menos Son las menos Pero, joche Hay hombres que han besado a mujeres Que no son de él ¿Cómo así? Pero, ¿cómo así? Y esa tipa No veía fulano Y fulano le diga Que fue bien ¡Mua! Ese es mi novia No entiendo Yo estoy con Ari Ajá Ari estamos saliendo Alessandra ya me hace un show Yo le digo No Ari sale con Ñonguito Y Ñonguito Y ni besa a Ari ¡Oh! ¡Ya! Piquito No he dicho una zamambo Piquito Y se va Ven El que no sirve Ñonguito Yo soy serio Vámonos más Y nos vamos todos tranquilos El hombre El hombre Está para todo Dios mío El hombre está para cheque Y ese cheque No, me lo dieron a mí Porque Ñonguito está pagando mucho impuesto Por eso cuando son de Ñonguito Yo digo Sí, el cheque es mío El hombre está para todo O sea Entonces tú estás diciendo Que el hombre está para más El hombre está para más Incluso Incluso El hombre Sin tener que ponerse de acuerdo Con el amigo Te tapa Por ejemplo La mujer mía Llama a correr Le dice Compadre ¿Verdad que usted andaba junto anoche? Y este sin saber nada Sin saber dónde yo estaba metido Aunque sea un gancho Cae Sí, sí Andábamos junto anoche ¿Y hasta qué hora? Él no salió de aquí Ah bueno Anoche fue o antes de anoche Exacto Si ella viene algún día atrapalándose Ahora lo que no va a jugar Lo si fue antes de anoche Anoche No, no Pero él estaba conmigo Pero él estaba conmigo El cuento del tipo Pero hay un cuento del tipo ¿Cómo el cuento del tipo? Que amanezó en la calle Exactamente Llegó siete de la mañana a su casa Resacado ya Masticando el roma ¿Qué? Dios mío Cuando uno llega así ¿Dónde tú estabas? Me quedé en casa de uno de los muchachos Porque no voy a manejar borracho Y se acostó Ajá Ella llamó a diez amigos de él ¿Y los diez que le dijeron? Cuatro le dijeron Que estaba durmiendo todavía en la casa Ajá Terreres dijeron Que lo dejaron a la puerta de la casa temprano Y ellos dijeron Ay verdad Yo lo dejé allá afuera Espérate O sea él durmió en la casa los diez amigos Exactamente O sea todito lo cubrió Cuatro dijeron Sí Hició una mujer Hició como Pero ese mismo cuento Está como una mujer Pero no me acuerdo Yo me lo sé con el de hombre Pero no Que la mujer amaneció en la calle Y cuando el hombre Llamó A las amigas No le dijeron que no No me acuerdo Yo no me acuerdo Yo me lo sé con hombre Yo con hombre tú te lo sabes Él quiso Correa Pero usted sabe que Correa dijo algo importante al principio Que el hombre cubre más Pero la mujer cubre mejor Y es verdad Porque el hombre Es muy instintivo El hombre dice Yo durmió donde fulano Y usted llama a Ñonguito Ñonguito le va a decir que sí que durmió ahí Sí Pero entonces la mujer Es más calculadora La mujer por ejemplo En el mismo caso de la mujer Que llegó Amaneció fuera de la casa y llegó Sí Una mujer no le va a decir No en casa de la muchacha Sí o qué La mujer va a saber ¿Cuál es la amiga más cercana Que el esposo Va a llamar a esa amiga Para preguntarle si es verdad Yo voy a decir Ay mi madre Dios Porque la mujer calcula Se activaron las redes En este programa El mismo golpe 809 540 1065 Dios mío Mira Dice aquí Estíguo Arsolano ¿Qué dice Estíguo? Un para le dijo a su esposa Que andaba conmigo Para la discoteca 4040 La discoteca De David Ortiz En Herrera Pues a los dos días Me encontré con ellos Y su esposa me preguntó Fulano ¿Y cómo le fue un 4040? Y yo Trágame tierra Porque él nunca me dijo Pero él como quiera Lo dejó Y él le dijo No, no, no Fue más bien La pasamos bien Cuando yo digo Teca es bueno Porque yo digo Muchacha No me acuerdo Nada de eso Yo me metí preso Un fin de semana ¿Cómo fue? Un compadre Llevió en mi misma acera Yo tenía tres compadres En mi misma acera Porque eran los tres Y los tres han sido casados Los tres han sido divorciados Yo por lo podo Yo por lo podo Al chivo Y entonces Y entonces Y entonces Compadre Ando con usted Para Monteplata Él tenía una jugadita En Monteplata Yo hasta llegué ahí Uno de los compadres Uno de los compadres Entonces me llama A las diez de la noche Del viernes Compadre Que no lo vean Que me voy a quedar Amanecer para acá Yo desde el viernes Yo salí de mi casa Para allá El comando que me fui Estaba a la derecha Pero tenía que pasar Por la puerta De la casa De ese compadre Y yo me volvía Para el otro Colmado de la izquierda No te podías dejar Escondido Escondido Y Alessandro ¿Tú no vas a salir? No Para parte Y el carro ahí El día entero En la puerta de la casa Pero espérate Que te trancaste O sea Yo que no voy a salir En tu casa En mi casa Para proteger ¿Por qué no voy a dejar Que ya me vea? Porque andamos juntos Para proteger El compadre Que vivía en la misma acera Porque el compadre Se quedó en Montesplata Y asumió Que yo andaba en juego En Luis Salaprieta Él tenía una jugadita Guau Dios mío Eso de Bayaguan Esa zona por ahí No se puede estar lejos Ya Dios mío Y fuimos a vender La guagua Y no Nos quedamos Nos quedamos Por aquí Amanecer Jochi Trancado Hasta que él llegó Cuando yo vio Compadre Llegué Dios Ahí tú dijiste Guau No puede haber Olvido en el encubrimiento No puede haber En ninguna de las partes Perdón Perdón No se puede dar detalles En el encubrimiento Sí No se puede dar detalles ¿Cómo así? Andaba con ñonguito Ya Sí No, no Tú no puedes decir Andaba con ñonguito En todo sitio Comimos la organiza No 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 Tú sabes que un diciembre Una amiga nuestra Yo publiqué algo Y ella quiso agradarme Y le preguntó a alguien Por mi nombre completo O sea, tú publicaste algo En las redes Sí Que mi niño cumplía años Entonces publiqué algo Y esa amiga Mira Correa se está riendo Ajá Esa amiga Le preguntó a otra persona Que le diera mi nombre completo Que ella me va a hacer un agrado Y me hizo un envío Oh Yo cometí el error ¿Por qué? Porque salió ya Él envió a nombre de una mujer Lógico Entonces le digo A un amigo mío Que se llama Quile Correa Aquel día que fue él Que me dio el regalo Ok Que me dio el menudo Para que le comprara algo A los muchachos Pues a mí se me olvidó El ticket de Vimenca Ajá Y me quedé en los bolsillos Ajá Y ella Yo vengo a trabajar Y Correa se le olvidó Escribirme Yo le dije Correa Escríbeme Y dime que fuiste tú Que si los muchachos Están contentos Para yo justificar El cosa A mí se me quedó El ticket en el pantalón Y allá la van los martes ¿Cómo que lavan los martes? ¿Cómo que lavan los martes? Porque el agua llega a mal o mal Llega el martes Porque la va a matar ¿Qué día llega el agua en tu casa? ¿Qué pasa? Que ella llega el agua en tu casa Que sigue, sigue, sigue Entonces me mandan la foto Y ella me dice Y esto Ay, ay Se armó Miércoles, qué lío Suerte que hubo el olvido en la vaina Porque si no ¿Cómo yo justifico ese nombre en el envío? Como hubo un olvido Yo me salvé Entonces le expliqué Y yo no, es una oyente Que es muy amiga nuestra Y quiso agradar Agradar a los niños con eso Y me dijo Cómprale algo Eso fue en diciembre Cuando estábamos en Jumbo Sí, sí Y ahí yo compré los juguetes Y vine a comer juguetes para mi casa Y en mi casa a mí se me olvidó Decir que fue Correa que lo invirtió Anda pa' el cara Suerte que yo no dije nada de eso Me voy Me voy Me voy Me voy para la calle Aló, buenas Buenas tardes Buenas Hola, dígame señor Ocho, tú sabes que Dice Correa Esto de la realidad Complicada la cosa Porque ya No era como antes Salí con Ñonquito Ahora hay que hacer una estrategia Una estrategia Es muy difícil Que al momento de tu salida Salí con Ñonquito Hay que llamar a Ñonquito Y todos los alrededores No suban fotos Señores, no suban fotos Por eso es que los TVT han cogido águas Porque los tigres lo que hacen es que tiran sus fotos Y la suben después con un TVT Porque no pueden subir en el momento Es un código entre los tigres ¿Y esa foto cuándo fue? ¿Quién sabe? Dios, Dios, Dios Sabrá Dios cuándo fue esa foto No me acuerdo Otra internacional Buenas Buenas tardes De Orlando, Florida Ay, Orlando, Florida Dime, mi hermano Tú sabes que yo tengo dos casos Ajá Tengo uno Porque desde el coro Yo soy supuestamente el más seriecito Entonces Al que más Al que más las mujeres le creen Que andan conmigo Sí Entonces Tengo uno Que comete siempre O cometía siempre el error De que nunca me decían nada Entonces A las 3 de la mañana Yo acostado Estaba la mujer llamándome Y mandándome mensajes Que el tipo Yo ya Entonces Yo tenía que llamar para Decir Preguntar Yo durmiendo Yo Sí, sí Le cambió contigo Yo sí que lo otro Y tengo yo otro Que 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 también Decir La mujer preguntaba ¿A los dos ¿Dónde ustedes andaban? Y yo no Usted te dijo Que los otros Estaban en el pari Ya 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 ¿Dónde ustedes andaban? ¿Dónde andaban? ¿Dónde te digo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Eso es A la mujer Él sabe responder A mí la mujer De los amigos míos Ninguna me pregunta Si yo andaba con el marido ¿Tú andabas con fulano ayer? ¿Qué te dijo él? Que no A por no ¿Y qué te dijo él? ¿Tú andabas con fulano ayer De tal sitio? Yo Con fulano Déjame preguntar Al cual que yo bebo Sí Ajá Porque hay mujer que pone engancho A mí una tía me puso un gancho Y yo entré solo Y el tía me dijo Nunca declares Nada Sin estar 100% seguro ¿Y cómo fue el gancho? Mi tío Yo andaba con mi tío Fuimos a una vuelta Y mi tío se pasó Familia completa ¿Por qué la familia Correa completa? Le dije Fuimos a una vuelta Ya todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Y mi tío me dejó En el barque Braulio Álvarez Ajá Me dejó con 500 pesos Que para mí Era una millonaria ¿Tienes Braulio Álvarez Frente a Frente al Bonsuá Al plaza Caribe Al plaza Caribe Yo me imagino Pero en el Bonsuá Me encontré yo Con unos profesores míos Serios De química y álgebra Pero el Bonsuá Está abierto No Hace 80 años Que lo quitaron Ya, ya entiendo Una vez yo estaba en el Bonsuá Se han molido de la puerta Para adentro De uno de los niños Que había visto eso ¿Cómo de la puerta Para adentro? De la calle Y todos corrieron para adentro Dándose botellazos Y tío Y gala Y machetazo Que regularmente Los lios un día Adentro para afuera Entonces tú tomas Y salas Y te vas a tu casa Voy a decir El tío mío Estoy hablando años 92, 93 No me había casado todavía Ya Fue para el 92 Porque vino mucha familia mía Para el quinto centenario Que hubo mucho turismo Aquí en el país Ho Chi Vito me da 500 pesos Y me deja en el Braulio Álvarez Venga 12 de la noche Yo orino A usted sabe Yo suerte Me paré en Plaza Caribe No en Plaza Caribe Sino en JR Que había un licorector En la esquina Abajo de diseño deportivo Y yo andase uniforme Uniforme Y seña Abajo de un licorector Muy chulito Sí Yo llegué ahí Yo llegué Yo me senté ahí 3 de la mañana Tío no llega Yo voy pa' mi casa Voy Como pude Entré Me acoté No dije nada Otro día A las 12 Mi tía Tú andabas con fulano La noche Yo sí Yo andaba con fulano Entonces Echaba el besito del carro ¿Cómo fue? Yo chocó Yo sí Tía Yo le quité el guía Porque él estaba tomando Porque él estaba Me dio tomando Está bien A la hora me dijo Mira mijo El carro no está chocado ¿Qué? Él no chocó Él no nada Pero nunca declares nada Sin estar seguro De que te están preguntando Mamá Señores Pero fue Ella sabía que había una mentira Sí Ella buscó la manera De ver dónde estaba Es que calculamos Don Hucho ¿Usted ve? Me puso un gancho Y yo entre solo Ay mi madre Me puso un gancho Y hablamos Bueno Dios Bueno me voy Me voy Cállalo Buenas Dime de ti mi hermano Oicheta Adelante No pero Me pasó una ayer ¿Qué te pasó? Oye estoy yo Con el amigo mío El guardia él Y sacó una lavadora Los otros días Y le dijo a la mujer Que la cojo yo fría Pero fue el amante Que se la regaló Ay Ay Espérate 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 Yo no entiendo Espérate Repite otra vez Repite otra vez Oye Estoy yo con el guardia ayer Y me dice Adelante la mujer Dile que yo te debo 12 mil pesos Y yo coño Ah pues está bien Digo ah pues está bien Y le digo Y cuando él me dice Adelante de ella Mira eh Te voy a pagar Los 12 mil pesos después Porque ahora mismo No tengo Porque esta mujer No me quiere ganar El sueldo Digo como así Bueno Se cayó Dios mío Aló buenas Oicheta Ey mi hermano Dime Oye El otro día Porque bueno Correa Ey Justamente Voy a pasar por Luisa Prieto Un rato Ay si Llamada Voy para Monteplata Luisa Prieta Al lado de Luisa la Blanca Exactamente Un día así Una de ellas Una de ellas Amorita la Blanca Te la avisaba Prieto Pues bien El otro día Ah por coincidencia También Enfrente al negocio Tuyo Correa Hay un cumpleaños Hay un cumpleaños Y un amigo Me invitan Nadia Subimos los cristales Pagamos la música Nos traccionamos Y yo llamo Como que te he acotado Aló Espérate 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 Y yo le pido O sea Tú tienes que llamar ¿Dónde? A tu casa La mujer Está pasando el riesgo De un embarazo De la familia Y yo estaba solo En mi casa Si Yo me voy a acotar Te voy a acotar Pero los tipos Me pasan a buscar Vamos Es un cumpleaños Y una vez Se me está afrentando Le corre ahí Ok Y vámonos Vámonos Pá, pá, pá Pá, pá ¿Qué tenemos? Cuando vamos Ella me llama Ella siempre me hace La última llamada De la noche Si Le digo Párate Párate Te haga la música No me hable nadie Si Aló No, no Voy a acotado Pero ¿Cómo fue lo que tú le dijiste? Aló 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 Dime amor Digo Aquí Ay Yo estaba volviendo Y ya me desperté ahora Y Tengo que madrugar mañana Porque tengo que trabajar A tu sábado Ah bueno Pues muérdete ahí entonces No, no Mañana Seamos Pa, pa, pa ¿Está bien? Ok Dime Niña Dame un beso a la niña Ok Pá Cuelga Entonces cuando Coiró Volvamos y subimos la música Regamos para el negocio Orcheta Todo el estado El amigo mío Subió todo el estado Y adivina qué Qué No, me puse una esquina que no salía de ningún estado Y ella viendo el estado Y él subiendo Y él Y él subiendo el estado Para mi cumpleaños Yo subí en vivo Se la buscó O sea Subió todo el estado Y el tipo Y el tipo atrás No, pero hay un cuento De una actividad Que yo hice En una discoteca Que tú llegaste No Que estaba el amigo Un caballo Y bueno Un saludo A MI HERMANO. NOOOOO. UNA EDITION DE INSTAGRAM QUE SALVÓ EL MATRIMONIO UN PANA. UNA GENTE SUBÍ UNA FOTO DE LA BEBÉON DE CORREA. SI. ENCENDIÓ Y EL SALIÓ ATRÁS PERO ATRÁ LEJO. LA MUJER POR LA CAMISA LO RECONOCIÓ. Y EL LLAMÓ AL PANA, BÁJARRA LA FOTO Y DICE SI LA VOZ RÉ PEOR Y YA LA VIÓ. SI. LO QUE HIZO FUE QUE EL EDITOR PUSO LEY POS. OOOOOOO. CANDIDA VOLVIÓ A VER, ASÍ MÍRALA. ES UNA FOTO QUE EL SUBIÓ, ESTÁ CONFLAMO CON EL WIFI. SON UNOS LEONES. PERO QUIERO IR A LAS MUJERES AHORA QUE ME LLAMEN TAMBIÉN. NO, NO TE VAN A LLAMAR. SE ESTÁ APARTANDO, NO TE VAN A LLAMAR. SE ESTÁ APARTANDO LAS MUJERES. NO VAN A LLAMAR. VAMOS A VER. 809-540-165 ES EL MISMO GOLPE TARDE DE VIERNES. NO, NO TVIAR UKRO. MAIS. SIG.